Recién un cordial saludo, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de fracciones algebraicas y racionalización. ¿Está bien? Listo, me dice, determine el verdadero valor para este polinomio donde tenemos dos fracciones, dos divisiones algebraicas y nos dice, calcula para x igual a 3, o sea, vamos a evaluar. Muy bien, como hemos visto en clase, este tipo de ejercicios hay que resolverlos en tres pasitos, respetando el orden de estos tres pasos. Primer paso, factorizar. De siempre chicos, factorizar donde sea, en el tema de matemática básica, matemática superior y sucesivamente, factorizar es un tema fundamental que nos va a ayudar siempre a simplificar y reducir las expresiones algebraicas. Sea para cálculos, sea para fracciones, etc. Ya, indispensable saber factorizar. Segundo pasito, en este caso vamos a, observa, tienes una raíz en el denominador, por lo tanto vamos a racionalizar. Vamos a racionalizar. Y por último, vamos a simplificar justamente lo que hemos factorizado y lo que hemos racionalizado, lo vamos a simplificar y evaluar, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar, maestro? Con este valor, mírame, nos dice para x igual a 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, empecemos con el primer paso. Este polinomio f de x, vemos en el numerador, en el numerador, ¿cómo lo podrías factorizar? Con un método súper conocido, ¿cierto? Y el que te encanta también. ¿Cuál es? El método del aspa simple. Entonces, este numerador, factorízalo con aspa simple. ¿Cómo sería? A ver, vamos a hacerlo por acá arribita. Vamos a descomponer en dos factores, que multiplicados me dé a x al cuadrado, ahí está bx y x. Ahora, dos factores acá también que multiplicados me dean 6, pero sumados en aspita me tienen que dar menos 5x. ¿Ahí estará correcto con el signo más y más? No, ¿cierto? ¿Qué falta? Falta el signo negativo. Entonces, acá será menos 3 y acá también será menos, menos 2. Menos 2x menos 3x me da menos 5x. Menos 3 por menos 2 me da más 6. ¿Ve? Listo, cumple, ¿ve las condiciones? Entonces, la factorización de dicho numerador será, pues, x menos 3. Ahora se coloca de frente, ¿no? Se coloca de frente la factorización. Por x menos 2. ¿Listo? Ya está factorizado. Ahora, factoricemos el denominador, jóvenes. Vamos a factorizar. Ya, evalúa. ¿Con qué método vamos a factorizar? ¿Cuál? Diferencia de cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso sería x más 3, ¿no? Por x menos 3. Ya, si no la ves así directo, mira, tú sabes que el 9 es 3 al cuadrado. x al cuadrado menos 3 al cuadrado, primero es la suma por la diferencia, pero ya sin el exponente cuadrático. ¿Está bien? Listo. Genial. Sigamos. Siguiente fracción algebraica. A ver, acá tenemos 2x menos 6. ¿Qué podemos factorizar? El 2 y me quedaría 2 por x menos 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora, maestro, ¿cómo factorizo ese denominador que tiene raíz cuadrada? En este caso, no se puede factorizar. Lo que tenemos que hacer es que es racio-racionalizar. No olvidemos que toda fracción algebraica no debe tener una raíz en el denominador. ¿Y cómo se elimina esa raíz? Con el método de racionalización. ¿Cómo se racionaliza? Con el producto notable, diferencia de cuadrados, ¿no? Vamos a anotarlo acá. Si yo tengo una diferencia de cuadrados, ese es equivalente a la suma por la resta, ¿no? Y esto es lo que vamos a buscar. Esta es la base de la racionalización. ¿Ya? Acá lo vamos a anotar. Esta es la base para poder racionalizar cuando tenemos raíces sumadas o restadas con otro término. En este caso, mira, acá tengo una raíz restada con este término, ¿no? Un coeficiente constante, ¿no? Que es con el 3. Está restada con ese término. Muy bien, entonces, si yo ya tengo la resta, mira, si tú ya tienes la resta, ¿qué es lo que nos hace falta? La suma, ¿cierto? Entonces, vamos a agregar esa suma que nos falta. ¿Cómo la vamos a agregar? A ver, primero, tenemos acá la raíz cuadrada de x más 6, menos 3. Listo, muy bien. Ahora, ya tengo la resta. ¿Qué me falta? La suma. Entonces, esto lo voy a multiplicar, ya no con el menos 3, sino va a ser la raíz cuadrada de x más 6, más 3. ¿Ve? Ahora lo estoy con la suma, le tengo que complementar para encontrar esta diferencia de cuadrados. Si yo la he multiplicado al denominador con esa suma, al numerador, para que no le afecte en nada esa fracción, ¿qué le tengo que hacer? También multiplicar por lo mismo, ¿sí o no? Entonces, acá el numerador también sería raíz cuadrada de x más 6, más 3. Listo. ¿Ve? Ahora sí no afecta en nada. Yo lo puedo simplificar los dos, se fue, no pasó nada. Pero, obviamente, ese no es el caso, no es el objetivo simplificar, ¿no? Si no, ¿cuál es? En este caso es eliminar la raíz. Ahora, una vez que yo tengo la suma por la resta, yo le puedo transformar a su equivalente de producto notable. Si yo tengo la suma y la resta, ¿no?, multiplicados, ¿a qué es igual? Al primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, a eso tenemos que llegar. En este caso, ¿quién es el primero? Él, ¿ve? Ahí está. Elevalo al cuadrado, porque ya estamos volviendo, ¿no? Acá su producto notable. Elevalo al cuadrado, ¿cuánto será? x más 6. Listo. Menos, acá está, menos, el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el segundo término? El 3. Elevalo al cuadrado, ¿cuánto será? 3 al cuadrado. 4 al cuadrado, 9. Ahora sí, ¿ve? Todas estas dos raíces se reduce a esa expresión sin raíces. Y ese es el objetivo de racionalizar, ¿no? Eliminar las raíces del denominador. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo de esta forma, a ver, lo voy a copiar nuevamente para poder visualizarlo mejor. Una vez que yo tengo de esta manera, de esta forma, ¿no? Ya mis términos algebraicos, ¿cuál es el siguiente pasito que me dice que tengo que realizar? Es el simplificar, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a colocarlo acá. ¿Cómo nos quedó? Las expresiones algebraicas para poder simplificar. Acá, más 6 menos 9, sería menos 3, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí, mira, tengo fracciones que no contienen raíces en el denominador. Puedo seguir trabajando. Para ello, ahora voy a simplificar. En esta primera fracción algebraica, en la de acá, ¿qué términos o factores observan que son iguales, ¿no? Tanto en el numerador y denominador, para poder simplificar. ¿Cuáles son? Son x menos 3, ¿cierto? Entonces, en el numerador y en el denominador se simplifican. ¿Listo? Muy bien. Ahora, me voy a la otra fracción algebraica. En este caso, también, ¿no? x menos 3, con x menos 3 se elimina. Muy bien. Entonces, me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Pasito a pasito, ¿no? Despacito, para no equivocarnos en la resolución. ¿Ve? También, ¿no? En tu examen lo tienes que hacer con mucha calma, porque acá, cualquier mínimo error, nos va a hacer cambiar la solución. Muy bien. En este caso, ya no sería este denominador. Listo, ¿no? Muy bien. Ahora sí. Cuando yo ya simplifiqué, factoricé, racionalicé, el siguiente y último pasito, ¿cuál es? Evaluar. Vamos a evaluar, mira, me dice, para este valor de x igual a 3. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Reemplazar. Este polinomio ya no será f de x. Ahora será, si me dice, para x igual a 3, será para f función de 3. Listo. ¿Y cómo se resuelve? Reemplazando nada más. Ahora, x ya no es, pues, ¿no? Esa variable, sino va a ser este número real, que es 3. Entonces, reemplazo con el 3. Sería 3 menos 2 entre 3 más 3, ¿ven? Listo. En vez de x, toma 3. Más 2 veces la raíz cuadrada de 3 más 6 y, finalmente, más 3. Ahora sí, vamos a seguir operando, siempre con mucha calma también y concentración. Y acá nos damos cuenta lo siguiente, ¿no? Que como primer factor vamos a tener una fracción. 3 menos 2, 1. Y ahí debajo tendríamos en el denominador 3 más 3. Muy bien. Un sexto. Más, esto está adicionado con quién? 3 más 6, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Si todo esto sale 3, ¿no? Con la raíz, 3 más 3 tendría 6. Y 6 por 2, ¿cuánto sería? 12. Listo. Maestro, ¿ahí queda? No, tranquilos. En este caso hay que sumar, ¿no? Una fracción más ese número entero. Pero vamos a utilizar ese método práctico. ¿Cuál es? De homogenizar. Vamos a homogenizar. Si este tiene denominador 6, yo también quiero que este número entero tenga denominador 6. Ahí está, ¿ve? Pero para que no le afecte nada, arriba también le multiplico por el 6. Arriba y abajo, ¿ve? No pasa nada. Listo. Ahora sí. 12 por 6, ¿cuánto es? 72. Tengo un sexto más 72 sextos. Obviamente al ser homogéneas, el denominador se mantiene 6. Y sumamos los numeradores. La suma de numeradores sería 1 más 72, 73. Y tendría finalmente 73, 73 sextos, como resultado final evaluando para f de 3, ¿no? Con x el valor de 3. Muy bien, esperando que se haya comprendido, nos vemos en una siguiente oportunidad.